Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. Bueno, de las varias que tengo, ¿no? Y porque como figura, como personaje, en lo personal el carrito a mí, el modelo me gustó mucho. Y además, algo que me dejó muy contento, es que se parece muchísimo al G1. No, 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 es genial esto. Miren nada más, me encantó, me encantó. Está bien enano este, yo sé. Y, pues miren, déjenme subir un poquito la toma. Desde aquí ya se empiezan a aparecer muchísimo el esquema de colores. Hasta aquí en la cintura tienen este sticker de color. Acá arriba ya no, pero pues tiene el detalle ahí de los escapes que tiene ahí en lo que va a ser el pecho del robot. Hasta aquí atrás también ahí se parecen, ¿no? Ahí. Y estas, estas, este, no sé, que son. Lo que se supone es parte del motor, ¿no? Que tiene esos dos cilindros ahí. Estos también los tienen, ¿no? Hasta el símbolo Autobot, que, bueno, aquí lo tiene en medio. Pero este lo trae como. Y todo en el jala, sí, todavía. Bueno, este, pues ahí está. Vamos a transformarlo. Esto es bastante sencillo. Es igual de fácil que el, que el, el G1. Vamos a mover las piernas de estas. Y las apagamos. Estos de aquí se me hicieron bastante ingeniosos. Nos van a ayudar a sostener al, cuando esté paradito. Separamos de aquí, colapsamos. Y miren, ya está transformado Beachcomer. Qué bonito está el mendigo. Me gustó un montón. Este. Y vamos a hacerle un acercamiento. No, se está, está bien chido. Qué hubo. Bueno. Vamos a, de una vez a transformar a este cuate. Y les digo, aquí van a poder ver la, la transformación tan similar. Es muy, muy, muy similar. Ahí está. Ahí está el, el G1. Está bien en anillo. Ahí está, amigos. Miren. Ahí está. Me quedó, me quedó muy alta la toma. Ahí está. Pues miren nomás, este. Se ven bonitos. Parecen papá e hijo. ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a poner Beachcomer G1 por allá. Este. Articulaciones puede girar completamente. El brazo viene en un ball joint. Lo cual permite, este, mover el, el codo bastante bien. El codo se dobla a poquito menos de 90 grados. La cabeza viene en un ball joint. Este. Y aquí podemos ver que las piernas también tienen un buen rango de movimiento. Y pues ahí está, amigos. Bastante bonito este Beachcomer. Háganse de él. Háganse de él. Si todavía no lo tienen. Yo sé que les va a encantar a esos amantes de la G1 como lo son todos ustedes. Qué cute se ve. Bueno. Pues este. Soy Trooper. Y este fue Beachcomer. De la línea Power of the Primes. Clash of Legends. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. Gracias por ver el video.